Muy buenos días jóvenes, les habla nuevamente la profesora Karina Díaz. El día de hoy estoy aquí para hacer el repaso final del curso de Biología, más de 100 preguntitas jovencitos. Así que, si tú quieres recordar todos los temitas a través de un repaso final, quédate en este video y obviamente suscríbete, comenta y comparte. Así que, profesora Karina, arranquemos ya, ya, ya. Empezamos con el tema de aparato respiratorio. Vamos a hacer preguntas tanto del aparato respiratorio animal y del ser humano. Empezaremos por el de animal con las siguientes preguntitas que nos plantean aquí. Dice, pregunta número uno, de las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? Nos pide solamente las correctas y nos ponen cinco afirmaciones. Vamos a elegir solo las correctas. Nos dice, los cangrejos respiran por branquias. Profesora, ¿eso es verdadero o falso? A ver, no olvidemos que los cangrejos, obviamente, por ser crustáceos acuáticos, van a respirar a través de qué? De las branquias. Por lo tanto, sí, este es verdadero. Ya está. Entonces, hasta ahí, jóvenes, las alternativas. Jugemos. También aprende a jugar con alternativas. A veces, si alguna información se te olvidó, puedes jugar con alternativas. Por ejemplo, ya sabemos que la número uno es verdadero. Por lo tanto, podría ser la B, podría ser la C o podría ser la E hasta ahora. Ya, entonces, he descartado la alternativa A y la alternativa D porque no aparece el número uno que es recontra verdadero. Vamos con el enunciado dos. Nos dice, los insectos no tienen esqueleto. Los insectos no tienen esqueleto. Recordemos que los insectos, por ser artrópodos, ya, tienen lo que se conoce como el nombre de un exoesqueleto. Pero sí lo tienen. Por lo tanto, eso sería falso. Muy bien, falsito. Vamos con la siguiente. Los peripatos son artrópodos. Claro, pues, peripatos o, por ejemplo, los onicóforos, que son un poco desconocidos, no muy conocidos, por decirlo así. Sí, se les considera artrópodos por las patas. Entonces, esto es verdadero. Los peines de mar, dice, los peines de mar son celenterios. Uy, no te olvides que los peines de mar, en realidad, no son celenterios como tal. Son tenóforos. Por lo tanto, eso sería falso. Y nos quedan las garrapatas. Las garrapatas dicen que tienen ocho patas. Sí. Otro día es que las garrapatas siempre van a presentar ocho patas, obviamente, por ser un tipo de arácnido. Por lo tanto, esto es verdadero. Entonces, nos quedaría la número uno, que es correcta. La número tres es correcta. La número cinco es correcta. Uno, tres y cinco. ¿Y quién tiene esa? Muy bien, la alternativa C de casita. No te olvides que puedes ponerle pausa al video para que tú puedas, obviamente, resolver por tu cuenta y después ver la respuesta. Correcta. Recuerde que muchas de estas preguntas ya han sido preguntas de examen de admisión y otras son probables. Preguntas de exámenes de admisión. Las fijas. Vamos, siguiente preguntita. ¿Qué nos dicen? En todos los reptiles, la respiración es A, blanqueal, B, pulmonar, C, traqueal, D, cutánea o E, croacal. A ver, no te olvides que en el caso de los llamados reptiles, ya presentan lo que se conoce como saquitos. ¿Pero qué tipo de sacos? Muy bien, presentan los llamados, profesora, sacos pulmonares. Pulmonares. ¿Eso qué quiere decir? Que son esos saquitos pulmonares funcionales y tapicados que van a realizar por el intercambio de gaseos. Y es a través de esto que se realiza la llamada respiración. ¿Van a través de los sacos de tipo pulmo? Nada, respuesta correcta. Alternativa B, de besito. Siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta, profesora Karina? Nos dice, artrópodo que presenta cefalotórax. Mira, es un artrópodo. Ya está, hasta ahí ya sabemos que es artrópodo. Ya está. Ahora, ¿qué tiene? Dice cefalotórax. También dice que tiene abdomen. Tiene cinco pares de patas y respiración de tipo branquial. Y nos ponen como alternativas. A, langostino. B, araña. C, escorpión. D, garrapata. E, escarabajo. A ver. Nosotros diríamos que en el caso de los artrópodos constituyen por el grupo más numeroso, ¿no? El más numeroso de todos los animales. Y está formado principalmente ¿por quiénes? Por los llamados arácnidos, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Los artrópodos están formados por los arácnidos. Vamos a recordar. ¿Por qué más? ¿Por qué más, profesora? Muy bien. ¿El otro araña, profesora? No, los arácnidos. ¿También quiénes? Mi enamorado. Los insectos, profesora. Los insectos. Ah, muy bien. ¿Y qué más? Muy bien. Los llamados crustáceos. Como hace rato hemos hablado de... Muy bien. Ya está. 20. 20. 20. Listo. Los crustáceos. Esos son los que más, ¿no? ¿No? Este, principalmente están formados ¿quiénes? Los llamados artrópodos. Ahora bien. Los crustáceos presentan respiración. Ya. Respiración específicamente de tipo branquial. No te vas a olvidar. Entonces, aquí por aquí debe de estar, profesor. También los crustáceos se caracterizan por tener esa característica que nos ponen arriba. A los cinco pares de patas. Ya. Muy bien. El cuerpo dice que en el caso de los crustáceos está dividido en dos partes. Por ejemplo, uno es el cefalotórax. Ya. El cefalotórax. Y el otro es el llamado abdomen. Y, por ejemplo, dentro de la lista de crustáceos que tiene esta característica, encontramos a los cangrejos, por ejemplo. Pero en las alternativas no hay cangrejos, profesora. Entonces, también entrarán ¿quiénes? Los langostinos. Por lo tanto, mi respuesta correcta sería la alternativa B de besito, profesora. Vamos. Siguiente preguntita. Dice así. En organismos pequeños, acuáticos, como las llamadas esponjas, te dice, las hidras y gusanos planos, el intercambio gaseoso ocurre por A, respiración branquial, B, respiración traqueal, C, difusión simple, D, respiración pulmonar, E, A y B son correctas. Este y este son correctas. A ver, recordemos. En los llamados animales conocidos con el nombre de invertebrados, ¿ya? Los llamados animales de tipo invertebrados, sin vértebras, sin huesos, ¿ya? Y ahí tenemos las esponjas, a las hidras, los gusanos. Su tipo de respiración es una respiración simple, ¿sí o no? Es muy sencilla, es muy simple. Por lo tanto, la respiración se realiza por una simple difusión. ¿A través de qué? De la llamada capa epidémica. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Muy bien, jovencito, respuesta correcta, C de casita. Difusión simple. No olvides que puedes ponerle pausa al video para que te puedas resolver. Y tampoco te olvides ya estar suscribiéndote, dándole like al videíto, comentar y compartir. Porque de esa manera nos impulsas a seguir subiendo más videos. Vamos, dice. ¿En qué órgano respiratorio se encuentran las cuerdas vocales? A, pulmones. B, laringe. C, faringe. D, la tráquea. Los bronquios. A, profesor, a nivel coquito. No podemos olvidar que las cuerdas vocales, muy bien, están en un órgano fonador. Ay, profesor, casi todos, ya. ¿Pero cuál es? Específicamente la laringe. Respuesta correcta. Alternativa B de besito, ya. B de besito. Ah, y si te preguntasen, porque ha sido pregunta de examen de admisión, en el caso de las llamadas cuerdas vocales, ya. ¿Qué tipo de naturaleza tienen? No te olvides que tienen un tipo de naturaleza de tipo cartilaginosa. Cartilaginosa. Ha sido pregunta, por eso te lo estoy escribiendo. No te vas a olvidar, ya. Vamos con la siguiente preguntita. Seguimos en aparato respiratorio animal. Dice, ¿la respiración en los animales puede ser directa? O dice que puede ser indirecta. Ya, hasta ahí, mira, ya te está hablando de la respiración animal, que puede ser de dos tipos. Puede ser directa o puede ser indirecta. Recuerda que con las preguntas también aprendemos cosas y te has olvidado. O recordamos. Directa, ¿cuándo es directa? Dice, cuando el intercambio de gases se realiza directamente entre el medio y las células de los organismos. Ya, mientras que la indirecta dice que es característica de los animales de gran tamaño, por lo que es necesaria la presencia de un órgano respiratorio capaz de transportar los gases desde el medio ambiente hacia el sistema circulatorio y viceversa. En las arañas, este órgano, ¿qué nombre recibe? Dice, ah, ya, y te ponen en las alternativas. A, blanquias. B, sacos aéreos. C, filotraqueas. D, blanquias dermales. Y E, los pulmoncitos. A ver, ya sabemos entonces que directamente, ¿por qué se da? Porque obviamente es el medio con las células de los organismos. Mientras la indirecta se necesita un órgano, ¿no? Un órgano para que de esa manera pueda hacer este intercambio. Entonces, te pone, en el casito de las arañas, ¿este órgano qué nombre recibe? A ver, no olvidemos que los pulmones, en el libro, en las llamadas filotraqueas, son órganos respiratorios de arañas, escorpiones y otros arácnidos. Entonces, creo que ya te ha ido la respuesta, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo? Muy bien. Llamado, las llamadas filotraqueas. Libro, o también llamadas filotraqueas, ¿no? Y estos son usados, pues, para que el intercambio de gases atmosféricos y formados por, están formados por una serie de cavidades de tejido del sistema respiratorio animal y organizadas como las páginas de un libro, ¿ya? Por eso se le dice libro o filotraqueas. Y cada uno de estos órganos se encuentra dentro de una cavidad abdominal, ventral, y conecta con el exterior a través de los llamados osteolos, ¿ya? No te vas a olvidar, ¿a través de qué? De los llamados osteolos. Vamos, muy bien, belleza. Y tampoco te olvides que este órgano específicamente está ubicado en el interior del abdomen y en él se encuentra la llamada hemolinfa. Y los priores maximizan la superficie expuesta al aire y de este modo va a facilitar, pues, el llamado intercambio de gases con el ambiente. Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las arañas. Vamos, siguiente preguntita. Los animales experimentan diferentes modelos de intercambio de gases en sus procesos de respiración celular. Por ejemplo, te pone ahí, los peces, los peces lo hacen a través de una estructura de qué tipo. ¿Qué tipo de estructura es? ¿Ya? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se le llama a esta estructura? A, tráquea, B, blanqueas, C, sacos pulmonares o de pulmones. ¿A través de qué respiran, pues? Muy bien, no podemos olvidarnos eso desde primaria, nos han enseñado de pequeños. La respiración en los peces ocurre cuando el agua va a entrar a través de la llamada boca, y el llamado espiráculo y sale a través de las llamadas branquias. Muy bien, donde tiene lugar el intercambio gaseoso por difusión entre el agua y la sangre a través de la membrana branquial y los llamados capilares. 20, hijito, 20. Entonces, ya sabes cómo se realiza el intercambio de gases en el caso de los llamados pececitos. Buscando a Nemo. Ya está. Ahora vamos a hacer, vamos a resolver preguntitas del sistema nervioso, mejor dicho, del sistema respiratorio, pero ya no animal, sino humano. Así que, empecemos a repasar ese tema. Dice así. En el ser humano, el aire dice que ingresa a los pulmones debido a... ¿Por qué dice en el ser humano el aire ingresa a los pulmones? ¿A qué se debe esto? A, la baja presión pulmonar que predomina en la cavidad toráxica. B, la alta presión pulmonar que predomina en la cavidad toráxica. C, el equilibrio de presión entre cavidad toráxica y el exterior. La D, la cantidad de oxígeno que tiene el aire. O E, la gran cantidad de CO2 presente en la circulación mayor. A ver, no te olvides que el aire ingresa a los pulmones debido a que... Muy bien, a una baja de presión pulmonar que predomina en la cavidad toráxica. Muy bien, belleza. No te vas a olvidar. Baja la presión pulmonar y de esa manera el aire va a poder ingresar a nuestros pulmones. Vamos, siguiente preguntita. No olvides que suscríbete al canal de YouTube, Profa.KarinaDiaza Pasa. Sigamos. Dice. Con respecto al sistema respiratorio, completar los... Completar. Dice. Los bronquios lobares. Los bronquios lobares originan, ya, a partir de la ramificación de qué. A, el bronco principal segmentario. B, los bronquios principales derecho e izquierdo. C, los bronquios segmentarios derechos. Y D, el último cartigologo tractual. E, el bronquio extrapulmonar izquierdo solamente. A ver, en el... No te olvidemos que los llamados bronquios son unos túbulos, ¿no? Por ejemplo, ahí están los pulmones. Ahí está. Muy bien. Acá están los bronquitos. Bronquios, bronquios. Ya está. Y no te olvides que los bronquios son considerados por conductos, ¿no? Que permiten pasar el aire hacia los llamados pulmoncitos. ¿Sí o no? Muy bien. Y los bronquios principales, derecho e izquierdo, son los primeros bronquios en ramificarse. Ya, tampoco te puedes olvidar que desde la tráquea, mejor dicho, estos bronquios son los más anchos. Esa es su característica y entra en el pulmón. Después de ingresar a los pulmones, los bronquios continúan ramificándose. Recuerda, hay muchas ramificaciones. Y los bronquios, al ramificarse, se van a convertir en bronquios secundarios, conocidos también como bronquios. ¿Ya? Entonces, estos bronquios lobares originan a partir de qué? De los bronquios principales, derecho e izquierdo. ¿Ya? Derecho e izquierdo. Siguiente pregunta. Dice así. Identifica cuáles de las siguientes características son incompatibles con la llamada laringe. Para esto, no podemos olvidar que la laringe es ese órgano fonador fundamental del ser humano porque gracias a él nos va a permitir hablar, ¿no? Porque recuerda que nuestra laringe contiene las llamadas cuerdas vocales. Si no te olvides tampoco que la laringe está en nuestro cuellito y dividida en tres partes, una zona supra, la llamada supragrotis, ¿ya? La supragrotis que está por encima de las cuerdas vocales y que contiene la llamada epigrotis, ¿ya? También encontramos al grotis, la grotis que contiene las llamadas cuerdas vocales. Y por último, a la parte subgrotis que está localizada debajo de las llamadas cuerdas vocales. Ahora bien, acá nos piden, según la información planteada, que busquemos las que sean incompatibles. O sea, que no tengan nada que ver con la laringe, las que son falsas, ¿ya? Por lo tanto, empecemos a buscar las falsas. Dice, ¿está conformada por nueve cartílagos, profesora? ¿La laringe está conformada por nueve cartílagos? Sí, eso es verdadero. Después nos dice, ¿constituye el órgano fonador humano? ¿Constituye el órgano fonador humano? ¿No? Profesora, ¿eso también es qué? Muy bien, eso es recontra, recontra, fals, verdadero, obvio, verdadero, falso como ella? No, verdadero. Claro, está constituido como el órgano, constituida como el órgano fonador humano. Dice, la epigrotis no forma parte de la subestructura. Claro que sí forma, no te olvides. ¿Dónde está ubicada la llamada epigrotis? Muy bien, la epigrotis está en la supragrotis. Muy bien, por lo tanto, sí forma parte, entonces quiere decir que este es falso. Se origina a partir del cartílago tiroides. Recontra, falso. No se va a originar a partir del cartílago tiroides. Por lo tanto, ¿cuáles serían las respuestas correctas? ¿Cuáles son las incompatibles? Incompatibles, las que no tiene que ver. La número 3 y la número 4, la respuesta correcta sería alternativa B de Bechito. B de Bechito, ¿ya? Vamos, siguiente preguntita. Dice, los animales superiores tienen estructuras especializadas que les permiten realizar eficazmente el intercambio gaseoso. Ya está. Relacione las columnas y marque la respuesta correcta. Muy bien, excelente. Vamos a revisar esa preguntita. A ver, hay que relacionar, hay que relacionar. Y dice, la tráquea. Y abajo nos ponen anfibios adultos, insectos, peces, su hombre. Ya está, a ver. La tráquea, ¿son utilizadas por quién? Muy bien, por los llamados insectos. Por lo tanto, la número 1 se va con los insectos. O puedes poner 1B, así, no hay ningún problema. Ya está. Las blanquias internas, ¿escuchaste? Blanquias internas. ¿Con quién se va? Creo que ya lo hemos hecho. Muy bien, la 2 con los peces, los pececitos. Por lo tanto, 2 con C. Listo. Ahora nos dicen los sacos pulmonares. Hace rato también ha habido una pregunta de eso. Los sacos pulmonares están presentes en dónde? En los anfibios. Por lo tanto, sería 3 con A de Amiguito. O A3, ya está, es lo mismo. Y por último, los pulmones, obviamente, con el hombre. Por lo tanto, número 4, dinosaurio. Mi respuesta correcta sería 1B, 2C, 3A, 4D. Respuesta correcta, A de Amiguito. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.carinaDíaz Apasa. Gracias a este canal llega este repaso final de biología. Y no te olvides que puedes ponerle pausa al video para que tú puedas resolver la pregunta por tu cuenta. Siguiente preguntita, dice. La totalidad del oxígeno que llega a las células viaja dentro de los llamados eritrocitos acoplados a la hemoglobina. Es de esperarse que el CO2 también tome la misma ruta para ser llevados a los pulmones. Sin embargo, esto no es así. Solo una pequeña parte del CO2 es acoplada a la hemoglobina. La mayor parte es convertida a qué. Nos piden a qué. A. Carbonato. B. Anidrido. C. Carbaminohemoglobina. D. Bicarbonato. O. E. Monóxido de carbono. Como profesora, dice que la totalidad del oxígeno llega a las células, viaja dentro de los eritrocitos acoplados a la hemoglobina. Pero más adelante, dice, es de esperarse que el CO2 también tome la misma ruta para ser llevados a los pulmones. Sin embargo, esto no es así. Solo una pequeña partecita del CO2 es acoplada a esa hemoglobina. La mayor parte es convertida a qué. No te olvides que la mayor, la mayor parte de tu llamado CO2, ya, va a reaccionar con la enzima anidrasa, ya. La anidrasa, la popular anidrasa carbónica, dando lugar a que se forme el llamado bicarbonato, ya, el bicarbonato, ya. Excelente. Por lo tanto, sería respuesta correcta de D. Dinosaurio. Siguiente pregunta. Me dice así. Se encuentra en la porción más estrecha de la luz laringea. Está limitada por las cuerdas vocales. Porción vocal de los aritenoides y el área interatintenoidea. Siguiente pregunta. Dice así. La ventilación pulmonar, una de las tres etapas del proceso respiratorio, es un proceso cíclico, te dice, ya, de inspiración y de expiración, mediante el cual el llamado O2, ya, el O2, es llevado a los alveolos a través del aire inspirado y el CO2 es eliminado de los pulmones por el aire inspirado. La expiración que permite la disminución, dice, es un tipo de expiración, que permite la disminución del tamaño de la cavidad torácica, se caracteriza, ¿por qué? ¿Por qué se caracteriza? Y nos ponen como alternativas. A, los músculos abdominales se relajan. B, los músculos que unen las costillas se contraen. C, los músculos del diafragma se contraen. D, el diafragma se relaja para elevarse a su posición original. O, las costillas se elevan. A ver, no podemos olvidarnos que en el proceso de expiración, la disminución del tamaño de la cavidad torácica, se caracteriza por el hecho de que el diafragma, lo que va a pasar es que se va a relajar, ¿no? Se va a relajar y de esa manera se va a elevar la... Se va a elevar, ¿no? De su posición original. Y al contrario, la expiración es la fase en la que el aire es expulsado por los pulmones y después, obviamente, de la inhalación. Y durante la inhalación, el diafragma se va a contraer. Y se mueve hacia abajo, lo que aumenta el espacio de la llamada cavidad torácica. Y permite que los pulmones se llenen de aire. Por lo tanto, aquí te dicen la expiración, que permite la disminución del tamaño de la cavidad torácica. ¿Para qué se debe? Muy bien, porque el diafragma se va a relajar para elevarse a su posición original. Y la respuesta correcta, alternativa D, de dinosaurio. Trabajemos sistema inmunitario. Dice así. En el sistema inmunitario, la célula fagocítica será un eritrocito, B, eosinófilo, C, macrófago, D, vasófilo o E, hematía. No te olvides que las células más importantes de la inmunidad son quienes? Los llamados macrófagos. O también son llamadas células presentadoras de antígeno. Vamos, siguiente. El estómago, dice, el estómago se encuentra libre de microorganismos gracias a la acción del A, tripsinógeno, B, jugo vilar, C, pexinógeno, D, mucus o E, ácido clorhídrico. No te olvides que la barrera, esa barrera química conocida como la barrera química natural es el llamado ácido clorhídrico, ¿no? Que de esa forma, esta va a formar parte de la inmunidad innata o natural y que gracias a ellos vamos a poder destruir, ¿quién? Los llamados microorganismos, ¿no? Las barreras naturales van a comprender las físicas como son la piel, las mucosas y el flujo de la orina. Pero también hay barreras químicas que son las secreciones tales como la saliva, las lágrimas, la mucosidad, el cerumen, el sudor y el llamado ácido clorhídrico y también el jugo ácido, el jugo gástrico, mejor dicho. Y también hay barreras de tipo biológicas como la flora intestinal, la flora normal de la piel y de la boca. Por lo tanto, en este caso te pregunta, ¿el estómago se encuentra libre de microorganismos? Gracias a quién, a la acción del ácido clorhídrico. Respuesta correcta, alternativa E. Siguiente pregunta, dice, ¿una sustancia que es reconocida como extraña por células del sistema inmunitario constituye un o una A, antígeno, B, anticuerpo, C, inmunogrobulina, D, interferón o E, citocina? Obviamente, profesora, esa célula extraña se le va a llamar antígeno, ¿no? Que es una molécula generalmente proteica que sirve como receptor o marcador celular que genera una respuesta inmunitaria. Vamos con la siguiente pregunta, dice así, Los principales componentes del sistema inmunológico son los, y también te dice, y las proteínas solubres que se encuentran en la sangre, la linfa y los fluidos biológicos. ¿De qué estoy hablando? De los hematíes, del eritrocito, del linfocito, de las plaquetas o de los megacariocitos. No te olvides que los principales componentes del sistema inmunológico son, en primer lugar, los linfocitos, pero también las proteínas solubres. ¿Y qué son, profesora, los linfocitos? Los linfocitos, pues, es una clase de glóbulos, es una clase de los llamados glóbulos blancos o rojos. ¿Blancos o rojos? ¿Quién recuerda? Muy bien, de los glóbulos blancos. Muy bien, que se encargan de la llamada inmunidad o respuesta celular a través de los llamados linfocitos T, y la inmunidad o respuesta humoral a través de los llamados linfocitos B, que van a producir las inmunoglobulinas o también conocidos como el nombre de anticuerpos. Respuesta correcta, alternativa C, de casita. Ya, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.carina10apasa, dice la siguiente pregunta. ¿Son proteínas altamente específicas producidas por los animales en reacción a los antígenos? A, antígenos. B, elastinas. C, interferones. D, albúminas. O E, inmunoglobulinas. No te olvides que esta proteína altamente específica producida por los animales se le conoce con el nombre de inmunoglobulinas, que son moléculas por naturaleza proteica. También son llamados anticuerpos y producidas por las llamadas células plasmáticas. Respuesta correcta, Edenamoraditos. Edenamoraditos. Ahora nos vamos con el siguiente tema. Vamos a practicar preguntitas del sistema nervioso. Sistema nervioso clásico de los exámenes de admisión del sistema nervioso, ¿ah? Clásico de los clásicos. Dice, primera pregunta. La corteza cerebral está subdividida. Dice, la corteza cerebral está subdividida en regiones estructurales y funcionales conocidas como las áreas o lóbulos, ¿ya? Específicamente, dice, el lóbulo paretal y el lóbulo frontal están separados por un surco o llamada cisura. A, de Rolando, B, perpendicular externa, C, Silvio, D, interhemisférica o E, de Orlando. A ver, no te olvides, vamos a dibujarlo de esta manera. A ver, a ver, a ver. Imaginemos que nuestra persona está mirando hacia adelante. Tú, 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 no sé dibujar, ¿ya? Y acá está el cerebro de la persona. Recuerda que ese cerebrito tiene lóbulos, ¿no? Acá está el lóbulo, por ejemplo, el frontal. Acá está el parietal, ¿no? Muy bien, el occipital. Acá están los temporales. Ya, excelente. Eso ya lo sabemos. Y te dice, el lóbulo parietal, es decir, este de aquí, el lóbulo parietal, y este llamado lóbulo frontal están separados. ¿Por qué están separados? Por una cisura o también conocido con el nombre de surco. ¿Cómo se llama ese surco? No te olvides que ese surco o cisura se llama Rolando. Rolando, no te olvides, Rolando entre el parietal y el frontal. No te olvides, ¿ya? Y es uno de los surcos de mayor. ¿Cuál es su característica, Rolando? No te vas a olvidar de eso también pregunta de examen de admisión. Que la cisura o el surco de Rolando es uno de los surcos de mayor profundidad, ¿ya? Es de mayor profundidad. ¿Qué va a separar por delante al lóbulo frontal y por detrás al lóbulo parietal? Respuesta correcta. Alternativa A de amiguito. Siguiente preguntita. La médula está compuesta por una sustancia gris formada por, ¿quién forma esa sustancia gris? A, el axón, B, solamente las dendritas, C, los cuerpos neurales, D, los botones sinápticos, O, E, la membrana celular. No te olvides que los cuerpos neurales o también llamadas soma en la médula forman la llamada sustancia gris. Entonces, ¿quién forma esa sustancia gris? Los cuerpos neurorales o conocida también como soma, ¿de qué tipo? Muy bien, soma en la médula, ¿no? ¿Qué forma esta sustancia? Listo. Respuesta correcta. Alternativa C de casita. Sigamos. Dice, en el sistema nervioso de las aves. Uy, vamos a hablar de las aves. La parte más desarrollada del encéfalo controla. A, funciones de vuelo. B, movimiento de las narinas. C, los patrones del comportamiento. D, la orientación auditiva. O E, el apareamiento externo. ¿De quién? De las aves. A ver, no te olvides que en el caso del desarrollo del sistema nervioso va a variar según las adaptaciones del ser vivo, ¿no? Actividad que realizan. Es así que, por ejemplo, como el cerebelo, ¿ya? El cerebelo que forma parte del encéfalo en las llamadas aves está muy desarrollado. Este desarrollo le va a permitir tener equilibrio en el vuelo debido a que muchas aves realizan un vuelo rápido y preciso. Además, el equilibrio también tiene una buena visión porque en el caso de las aves rapaces están, observan, por ejemplo, a largas distancias para poder cazar a sus presas. Entonces, en el sistema nervioso de las aves, la parte más desarrollada del encéfalo controla, ¿qué cosa? Las funciones del vuelo. Respuesta correcta, alternativa A, de amiguitos. Siguiente preguntita, dice así. Es el centro nervioso que interviene cuando se retira la mano en forma involuntaria y rápida. Vuelvo a repetir. Es el centro nervioso que interviene cuando se retira la mano en forma involuntaria y rápida. A, el cerebelo. B, la médula espinal. C, el cerebelo. Disculpa. A, cerebro. B, médula espinal. C, cerebelo. D, la meninges. O, E, el vermis. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien. ¿Quién controla? Mejor dicho, ¿cuál es el centro nervioso? Que cuando pones la mano en algo, por ejemplo, caliente, lo sacas. Ya. ¿Quién es? Muy bien. El llamado. El llamado. La llamada, mejor dicho, médula espinal. Ese es ese órgano que va a intervenir en el llamado arco reflejo que va a motivar una respuesta inmediata al estímulo. Por lo tanto, respuesta correcta. B, de B, cito. Siguiente pregunta. ¿Es la unidad básica de la actividad nerviosa integrada? Es. No te olvides. Respuesta correcta. El arco reflejo. Vamos. Siguiente tema, profesora Karina. Avancemos en este repaso. Sistema reproductor masculino y femenino. Empecemos a repasar preguntitas sobre el sistema reproductor femenino y masculino. Dice. Pregunta número uno de este tema. En el sistema reproductor masculino humano, los espermatozoides, dice, dan origen, desde su origen, mejor dicho, en los testículos, para llegar a su destino final. Pasan secuencialmente. Uy, ya. Vuelvo a repetir. Qué interesante pregunta. En el sistema reproductor masculino humano, los espermatozoides, desde su origen, en los testículos, ya, ahí están los espermatozoides, para llegar a su destino final, van a pasar por. Muy bien, dice, dice secuencialmente, o sea, en orden, por eso ahí te están poniendo. A, testículo, epidínimo, conducto deferente, próstata, uretra. B, testículo, conducto deferente, epidínimo, uretra. C, testículo, epidínimo, uretra, próstata. D, testículo, conducto deferente, pene, uretra. E, testículo, conducto deferente, epidínimo, próstata y uretra. A ver, para empezar, ¿dónde se, dónde se forman los espermatozoides? No olvidemos, en los túbulos seminíferos de los testículos. Estos van a llegar a dónde? De, de los testículos, ¿dónde van? Acá están, jóvenes, ahí está. De los testículos, ¿a dónde van? Muy bien, ¿se van a dónde? Al epidínimo, llegan al epidínimo, donde se van a almacenar y se van a? Madurar, ya está. De ahí, ¿qué van a ir? ¿Dónde se van? Muy bien, y durante una eyoculación, los espermatozoides van a salir por el llamado conducto deferente. Excelente. Juntándose con los llamados líquidos seminales y prostáticos para poder capacitarse y salir por dónde? Por la uretra. Por lo tanto, ¿cuál es el orden? Testículos, epidínimo, conducto deferente, próstata y salen por la uretra. Respuesta correcta, alternativa A de amiguito. A de amiguito. Siguiente pregunta, dice, relaciona la grándula presente en el sistema reproductor masculino con la sustancia que éste produce. Uy, acá están las grándulas y acá están las sustancias que van a producir. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es empezar a relacionar, relacionar. A ver, dice así. Grándula de cóper, próstata y vesícula seminal. ¿Ya? Y las sustancias son fructuosa, B, ácido cítrico, C, sustancia alcalina. Sustancia alcalina. Dice así. Grándula de cóper. A ver, jovencitos. La grándula de cóper, ¿qué produce? ¿Qué sustancia produce? Procesora. Obviamente, ella le gusta producir una llamada sustancia, llamada alcalina, la popular sustancia alcalina, que sirve obviamente para neutralizar los medios ácidos de la uretra y de la llamada vagina. Por lo tanto, uno sería con C. La próstata. Uy, profesora, la próstata a nivel coquito. ¿Ya? La próstata va a producir un ácido que es el popular ácido cítrico. ¿Ya? El ácido cítrico. Y también no te olvides que produce calcio, ¿no? Como un medio de transporte. Ya está. Por lo tanto, sería 2 con la B. Y obviamente nos quedaría la vesícula seminal. Es la que van a producir la llamada fructuosa, que es una fuente de energía. ¿Para quiénes? Para los llamados espermatozoides. Es la parábola, mejor dicho. Las vesículas seminal producen qué cosa? Fructuosa. Muy bien. Amiguito. Entonces, sería 1 con C, 2 con B, 3 con A. Respuesta correcta. Alternativa. B de B. Cito. Vamos, siguiente preguntita. Dice así. Una de las siguientes proposiciones acerca del aparato reproductor masculino es incorrecta. Dice que hay que buscar la que es falsa. Hay falsedad en una de estas, de estos enunciados, en una de estas alternativas. ¿Ya? A ver, el testículo está protegido por seis capas. El testículo está protegido por seis capas. Profesora, eso es recontra. Verdadero, verdadero. En los túbulos seminíferos se desarrolla la llamada espermatogenesis, o sea, el origen de los espermatozoides. Esto también es verdadero. Si te preguntan, ha sido pregunta. ¿Dónde se desarrolla la espermatogenesis o el origen de los espermatozoides en los túbulos seminíferos? Verdadero. El testículo produce testosterona. Eso también ha sido pregunta y se dan admisión. No te olvides que los testículos son productores de qué, de la llamada testosterona, de hormona masculina. Dice D, la hormona folículo estimulante desencadena el proceso espermatogénico. Claro, gracias a esta hormonita en los túbulos seminales, seminíferos mejor dicho, vas a empezar este proceso espermatogénico. Entonces, sí es verdadero. Y por último nos dice, la red de Haller almacena los espermios, disculpen, espermios conservando su vitalidad. No, eso es recontra falso, ¿ya? Porque recuerda que en el sistema reproductor masculino, esa red testicular, red de testis o red de Haller también es conocida, se va a encontrar dentro del mediastino testicular y esta se compone de tres partes, la red de septal o conductos rectos. También está la red de mediastínica y la llamada red de extratesticular, de la que nacen, pues, los llamados conductillos de tipo deferentes. Es decir, que la testis no almacena, pues, espermios solo son vías de conducción, no es ningún almacenaje. Ya, entonces, la red de Haller solo son conductos, ya, vías de conducción, listo, nada más. Por lo tanto, eso es falsa respuesta correcta. Alternativa E, de enamoraditos. Vamos con la siguiente preguntita. Dice, ¿en qué parte del testículo tiene lugar la llamada espermatogenesis? Jóvenes, ¿quieren que siga diciendo, la leyendo? Creo que ustedes ya van teniendo que contestar, ¿ah? Pregunta anterior. ¿En dónde las células germinales se encuentran en diversas fases del desarrollo? ¿Dónde se encuentra, pues? ¿Dónde se ubica la llamada espermatogenesis? ¿Dónde se realiza? Muy bien. Y leer, profesora, en los túbulos seminíferos. Pregunta de examen de admisión, nivel coquito. Siguiente preguntita. Uy, jóvenes, si quieres evitar la procreación, ya, puedes realizarte una vasectomía, ¿no? Que consiste en la ligadura de qué, que se va a ligar, ya. Al igual que las mujeres, hay la ligadura de trompas, de falopio, para evitar la procreación, el tener hijos, ya. Lo mismo tú puedes realizar varón, así que no puedes dejar de lado que tú también te puedes cuidar. Y si ya no quieres tener hijos, ya, puedes utilizar la llamada, realizarte, mejor dicho, la llamada vasectomía. ¿Qué consiste en una ligadura de qué? Que se va a ligar a los conductos referentes, B, los conductos eyaculadores, C, los conductos diferentes, D, la próstata o E, la vesícula seminal. A ver, jóvenes, ¿qué se va a ligar? Muy bien, los conductos deferentes. ¿Qué es la vasectomía, jóvenes? Es un procedimiento médico que va a consistir en una ligadura o también conocida como una cortez, un cortecito de los llamados conductos deferentes. Y, ¡pum!, se va a ver un cortecito ahí, ¿ya? ¿Qué transportan? Esto recuerda que los conductos deferentes son conductos que van a transportar a los llamados espermatozoides, desde los testículos hasta la uretra. Y hemos visto todo ese proceso, ¿ya? Donde se van a mezclar con el semen durante la llamada eyaculación. Y al cortar o ligar estos conductos, se va a interrumpir por el flujo de espermatozoides, lo que hace que un hombre sea estéril. Y de esa manera no va a poder fecundar a los óvulos de la mujer. Y es importante recordar que la llamada septomía, mis amores, es un procedimiento de esterilización permanente. Y que, aunque a menudo es reversible, eso, guarden, 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 guarden. La reversión no siempre tiene éxito, ¿ya? Por eso, piénsalo bien en el momento en que lo vas a realizar. Recuerda que casi siempre, este, suelen recurrir a esto parejas que ya han tenido muchos hijos, pues, ¿no? O personas ya de edad que no quieren definitivamente tener hijos. Bueno, sigamos trabajando. Siguiente preguntita. Pero, varonesa, vasectomía, vamos, dice. Ay, vamos por el sistema reproductor femenino. Dice así. El sistema reproductor femenino comprende órganos externos y también internos. Son órganos internos, te dice. A ver, no podemos olvidar que dentro de los órganos internos que tiene, este, el aparato reproductor femenino, son los ovarios, muy bien, son el útero, las trompas de falopio y la llamada vagina. Por lo tanto, respuesta correcta, alternativa A. Y, amiguito, vamos con la siguiente preguntita. Dice así. ¿Qué estructura anatómica corresponde a X? O sea, este. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, jovencitos? A, meato urinario. B, vulva menor. C, vagina. Te dicen. D, endometrio. E, clítores. ¿Qué será, qué será, mis amorcitos, esa estructurita? A ver, recuerden, ¿qué es? Muy bien. Es la vagina, la vagina. Disculpe, está señalando acá abajo, la vagina. ¿Y qué es la vagina, mis amores? Es un órgano muscular tubular que conecta el cuello uterino con el exterior, ¿no? Este, del cuerpo. Y no te olvides que la vagina es un órgano con una pared muscular y pliegues llamados rugosidades vaginales. Estas son las rugosidades vaginales. Y se conecta con el cuello uterino y se abre al exterior del cuerpo a través de un orificio vaginal. Por esas características y ubicación, la estructura anatómica que vemos en la pantalla es una vagina. Vamos, siguiente. En un ciclo menstrual irregular, mis amores, que se extiende, la ovulación suele darse durante la semana. ¿Qué número es semana? A, quinta, B, cuarta, C, segunda, D, tercera o E, primera. En un ciclo de tipo irregular. Por ejemplo, en mi caso. A ver, dice. No te olvides que en el caso del ciclo menstrual comienza a partir del primer día de tu periodo, ¿no? Y finaliza el primer día del periodo siguiente. Y este ciclo no es igual para todas las personas, definitivamente, ¿no? El sangrado menstrual a veces puede presentarse cada 21 o cada 35 días y durar de dos o más, de dos, seis o siete días, por ejemplo, ¿no? Durante los primeros años, después del comienzo de la menstruación, los ciclos son largos, ¿no? Son comúnmente muy largos. Sin embargo, tienden a acortarse y regularizarse a medida que pasan los años. Y el ciclo menstrual irregular que se extiende la ovulación suele darse durante nuestra tercera semanita. Respuesta correcta. Alternativa D, de dinosaurio. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta, referente a la ovogenesis, ¿se afirma qué? ¿Se afirma qué? Ah, ya. Quiere que busquemos información de acuerdo a la ovogenesis. ¿Qué cosas se está afirmando? A ver, nos ponen. Uno. Uno. Al nacer, el bebé presenta ovocitos primarios. ¿Eso es verdadero o es falso? Claro, profesora. Eso es verdadero. Pero, profesora, háganme recordar. No recuerdo qué es la ovogenesis. No te olvides que la ovogenesis es el proceso de formación de los llamados óvulos, ya, en los ovarios de las mujeres. Y este proceso va a comenzar antes del nacimiento de la mujer. Claro, cuando las células germinales son inmaduras, se van a dividir y se van a diferenciar. Por lo tanto, según esto, se puede decir que, sí, los ovocitos primarios son consecuencia de la maduración de las ovogonias, pues, ¿no? Y su transformación tiene lugar antes del llamado nacimiento. O sea, al nacer el bebé presenta ovocitos primarios. Eso es verdadero. Ahora dice, la mitosis se realiza en la pubertad, ¿ya? Eso es recontra falso. ¿Por qué? Porque recuerda que la mitosis se realiza en todo el desarrollo embrionario y continúa todavía después del nacimiento. Por eso eso es falso. Nos dice, originan células sexuales únicas, solo 22X. Tampoco es verdadero o sí es verdadero. A ver, ¿qué dices? Entonces, claro, las células sexuales que aporta serían solamente X, obviamente, ¿no? Ya que ese es de sexo femenino. Por lo tanto, eso es verdadero. Dice, se realiza en las células de Certo. Disculpa. Que se realiza en las células de Certoli. Y eso es falso. Porque en realidad las células de Certoli rodean y nutren las células germinales masculinas en desarrollo. Pero no las femeninas, ¿ya? Las células de Certoli están en el aparato reproductor masculino, más no femenino. Falso. Y por último, en toda la vida se forman alrededor de unos 450 ovocitos. Y eso es verdura, verdadero, claro. Solo se liberan alrededor entre 400 a unos 450 ovocitos durante toda la vida reproductiva de la mujer. Por lo general, uno en cada ciclo menstrual, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso sería verdadero. Y como nos piden lo que se afirma o sea lo correcto, sería la número 1, la número 3 y la número 5. Respuesta correcta. Alternativa B. De Bellito. Siguiente pregunta. Dice así. Ahora vamos a ingresar al tema de, obviamente, enfermedades. Y nos ponen, la poliomilitis es una enfermedad muy contagiosa. Eso es cierto. Causada por un, dice, por un virus, bacteria, hongo, protosaurio o el minto. Muy bien, la poliomilitis es causada, ¿por quién? Por los llamados virus, ¿no? Específicamente tres tipos de virus, ya está. Los llamados virus y que destruye principalmente el sistema nervioso central, causando parálisis. Y la transmisión se produce frecuentemente por una vía de tipo oral. Respuesta correcta. Alternativa A. De amiguito. ¿Ya? Vamos. Siguiente preguntita. Siguiente preguntita. Dice así. Determina el valor de verdadero o falso de los siguientes anunciados. A ver. Me están diciendo, busquemos lo verdadero o lo falso. Dice. La toxina del biblio choleare provoca, ya, inhibición de la absorción del sodio. Y eso es verdadero. Porque esta toxina lo que es inhibir, ¿no? Va a evitar la absorción del sodio. Por lo tanto, eso es verdadero. B. Mejor dicho, 2. Dice así. 2. Mycobacterium tuberculosis solo puede infectar los pulmones del paciente y eso es recontra falso porque también puede infectar, puede, por ejemplo, la meninges o los huesos. Por lo tanto, eso es falso. En un examen de sangre se podría detectar presencia de Bartonella basiliformis. Y eso es verdadero, claro, la, esta, este tipo de vacilo, ¿no? Bartonella basiliformis, está presente netamente en la sangre de los pacientes. Verdadero. Y por último, ya, bueno, se podría detectar, mejor dicho, ya, se podría detectar, ya. El agente patógeno causante de la sífilis puede ingresar por vía sexual y oral y eso es falso porque la sífilis, recuerda tú, principalmente solo se va a transmitir por vía sexual. Por lo tanto, ¿cómo sería? Verdadero, falso, verdadero, falso, respuesta correcta, alternativa A. Y amiguito, siguiente pregunta, dice así. Bien, en un centro de salud se han diagnosticado varios casos de dengue, el chikungunya y llamado también el otro zika. Las autoridades sanitarias disponen como medida preventiva fulmigaciones periódicas con la intención de poder eliminar a las hembras del género Aedes y también anófeles. B. Los mosquitos de género Aigipiti C. Los mosquitos del género anófeles D. Los mosquitos del género Aedes o E. Los machos del género Aedes y anófeles. No te olvides que en el caso del dengue, ¿no? El chikungunya y zika son enfermedades que tienen como vertor biológico, ¿a quiénes? A los llamados mosquitos, ¿no? De género Aedes. Por lo tanto, respuesta correcta, dinosaurio. Ha sido pregunta, típica pregunta de examen de admisión, especialmente por la situación que se ha vivido. Dice, pregunta número, siguiente pregunta, porque creo que ya estamos en la pregunta, jóvenes, 48, 50, ¿ya? A ver, dice, un agente patógeno cuyo macho muere después de la cópula y la hembra escava en la epidermis con el fin de desovar, provocando lesiones y plurito que se intensifica durante la noche. La inscripción hace referencia a Aedes, uy, ahí te ponen, ¿a quién se está haciendo referencia? Muy bien. Al sarcoctes, escabie, muy bien. ¿Por qué? Porque él es el causante de la sarna, pues, enfermedad que genera lesiones en la piel durante la, cuando la hembra se introduce en el estrato córneo de la piel para poder depositar sus huevos, ¿ya? Vamos, siguiente preguntita. La profilaxis es un conjunto de medidas para prevenir la aparición de una enfermedad. Así, por ejemplo, rociar con insecticidas ayuda a detener la proliferación de moscas, que puede contribuir, pues, con la propagación de fiebre tifoidea y cólera. En cambio, esta profilaxis no ayudaría a prevenir, ¿qué cosa? Muy bien, no va a ayudar a prevenir la sífilis, ¿ya? La sífilis. Ya que dicha enfermedad se transmite vía sexual, que ya le hemos dicho en una pregunta anterior, respuesta correcta, BDB, cito. Siguiente preguntita, dice, señale usted a qué tipo de enfermedades corresponden la tosferina, el cólera y la sífilis. No te olvides que los agentes causantes de la tosferina, de la cólera y la sífilis son netamente de tipo bacterianas, claro, responsables de provocar la enfermedad al hombre. Vamos a trabajar las siguientes preguntitas del temita de genética. Sí, tema clásico también en este segundo examen, en los exámenes de admisión de forma general. Vamos, dice así, primera pregunta de genética. Ah, no te olvides que en el caso de esta observación, se da gracias a qué? Un análisis que he realizado del llamado fenotipo, ¿no? ¿Y qué es el fenotipo, mis amores? No te olvides que es el conjunto de características visibles que un individuo presenta como resultado de una interacción entre su genotipo y el llamado medio ambiente. ¿Ya? Genotipo, medio ambiente, fenotipo. Vamos con la siguiente preguntita. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta, profesora? ¿Qué aspectos están directamente relacionados con los trabajos de Mendel? Ya está, a ver. Y nos ponen cinco, cinco enunciados y vamos a buscar entre ellos los que estén relacionados con Mendel. Y según las alternativas, ya sabemos que son dos, solo dos. ¿Ya? A ver, vamos aquí. Bien, ampliar los conocimientos sobre la mitosis. ¿Eso fue? No, eso es falso. Ya está. Es directamente, o sea, los que sí o sí son. ¿Ya? ¿Elegir y manipular el material experimental? Claro, eso sí, obviamente, eso es verdadero. Claro, definitivamente, ¿no? Porque recuerda que Mendel va a utilizar específicamente el pizun, el pizun, ¿cómo se llamaba? El pizun sabitun, ¿ya? El pizun sabitun. O conocida con el nombre también, el nombre más popular, ya, es alberja, ya, como material experimental, específicamente. Planta fácil de, ¿por qué utilizó la alberja? Muchos preguntan, ¿no? Porque Mendel utiliza como material, este, experimental el pizun sabitun, o también conocida con el nombre de alberja. ¿Por qué? ¿Por qué, jovencitos? Porque en el caso, por ejemplo, de las alberjitas, son unas plantitas fáciles de cultivar y cuya anatomía floral le permitía poder realizar cruzas controladas, ¿no? En base a sus resultados, planteó la llamada existencia de unidades hereditarias. ¿Ya? Por lo tanto, ¿realiza absoluciones de género más vegetal? No, falso. ¿Plantea la existencia de unidades hereditarias? Sí. ¿Afirma que los genes se segredan a los, en la meiosis? No. Por lo tanto, ¿cuál sería? La 2 y la número 4. Respuesta correcta. Alternativa A. De amiguito. ¿Ya? Vamos. Siguiente. Genéticamente, son individuos que presentan genotipos con alelos idénticos. A. Enanismo. B. Mellizos. C. Hermanos. D. Hermanos de padre. E. Gemelos. No te olvides que en este caso estoy hablando de quienes, muy bien, de los llamados gemelos, o también conocidos como gemelos monocigóticos, ¿no? En el caso en el que un embrión originado en una fecundación típica a partir de un único óvulo y un único espermatozoide se va a incidir accidentalmente en dos durante las primeras fases de su desarrollo, ¿no? En un proceso que debe biológicamente considerarse de multiplicación asexual, ¿no? Y el resultado puede llegar a constituir en dos embriones viables llamados gemelos, ¿no? O gemelos también monocigóticos o gemelos, también les llaman gemelos univitilinos, univitilinos, por derivar a un solo cigoto o gemelos tan idénticos, ¿no? Porque coinciden en todos sus rasgos y características. Respuesta correcta, alternativa E. De enamoraditos. Rápidamente nos pasamos al tema de ecología. Y en ecología, nuestra primera pregunta que nos plantean para poder hacer este repaso, que no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, profa.carina.díazapasa, es... ¿La temperatura es un recurso abiótico? B. Regulador abiótico. C. Recurso abiótico. D. Regulador abiótico. O E. Factor climático. Ah, profesora, nivel coquita. No podemos olvidar que la temperatura es un factor climático, pues, ¿no? Los factores del clima son agentes como, por ejemplo, ahí está la latitud, ¿ya? Para recordar, está la latitud, ¿no? Está también los llamados vientos, los vientos, ¿no? Predominantes, las corrientes llamadas marinas, las corrientes marinas. Está también, pues, la llamada temperatura. Está también la latitud, la altitud, ¿ya? Y también está el relieve, ¿no? Que lo que van a hacer específicamente es modificar, ¿no? No acentuar o limitar los elementos del clima y van a dar lugar a distintos tipos de clima. Y estos factores están en constante relación con los factores bióticos, ya que van a permitir su supervivencia y crecimiento. Por lo tanto, la temperatura, al igual que relieve, altitud, latitud, vientos, corrientes marinas o la misma temperatura, son factores de tipo climático. Siguiente pregunta, dice así, en las playas, en las playas, los cangrejos consumen cadáveres de focas, lobos marinos y peces. Esto se hace, esto se alusiona a su A, biocenosis, B, bioma, C, biotipo, D, nicho ecológico o E, ecosistema. Obviamente que no te puedes olvidar que esto ocurre porque está haciendo alusión a quién? A su nicho ecológico, que es la función que cumple el organismo en su función, en su ecosistema natural, ¿no? Incluye el hábitat que ocupa, el tipo de alimentación, la ubicación en la cadena trófica, etc. ¿Ya? Entonces, respuesta correcta, D, dinosaurio, nicho ecológico. Vamos rápido y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.carinaDíazapasa, darle like, comentar y compartir. Dice, en los bosques de roble y nogal ocurren incendios forestales que queman la mayor parte de la vegetación con la consecuente desaparición de los animales. A pesar de esto, la ceniza contiene magnesio, fósforo, calcio y otros nutrientes, lo cual enriquece el suelo y permite el crecimiento de nuevas especies vegetales con el paso del tiempo. Este proceso es un ejemplo de la sucesión ecológica secundaria, sucesión ecológica primaria, sucesión ecológica evolutiva, diversidad vegetal o desequilibrio ecológico. No te olvides que este proceso es un ejemplo de qué? De la sucesión ecológica secundaria, ¿no? Un área previamente ocupada vuelve a ser colonizada después de que una perturbación eliminara a la mayoría o toda su comunidad y con el paso del tiempo obtendrá nuevas especies donde desaparecieron sus antecesores. ¿Esto? Eso es, sucesión ecológica secundaria. Los líquenes y micorrisas son ejemplos de A. Amensalismo, B. Comensalismo, C. Parasitismo, D. Mutualismo o E. Depredación. No te olvides que, muy bien, los líquenes y las llamadas micorrisas son ejemplos de el mutualismo. También conocida, el mutualismo también es conocido con el nombre de simbiosis. No te vas a olvidar, decir simbiosis o decir mutualismo es lo mismo, ¿no? Y eso involucra algas y hongos. Los organismos son interdependientes y la relación es de tipo de obligatoriedad. ¿Ya? Eso es el mutualismo. Vamos con la siguiente preguntita, dice, es una gran unidad comunitaria caracterizada por especies de animales y plantas que se desarrollan en un determinado clima. A. Ecosfera, B. Ecotono, C. Biocenosis, D. Biotipo o E. Bioma. Muy bien, te estoy hablando de qué? Excelente. D. La biocenosis. Respuesta correcta, alternativa C. Recuerda que es una comunidad o conjunto de poblaciones de diferentes especies. La llamada biocenosis, ¿ya? Y todos los organismos vivos que habitan en una zona geográfica y se ven influenciados por factores físicos como la luz, la temperatura, la humildad. A eso se le llama biocenosis, ¿ya? Respuesta correcta, C de casita, C de casita. Vamos con la siguiente pregunta rápidamente, dice, las interacciones propias de la biocenosis sumada a todos los frujos de materia y energía que tienen lugar en ella conforman A. Biocenosis, B. Población, C. Ecosistema, Depredación o E. Simbiosis. No te olvides que el ecosistema es ese conjunto de factores bióticos, biocenosis y factores abióticos, conocido como el biotipo. Entonces, ¿qué es el ecosistema? Vuelvo a repetir, es un conjunto de factores. ¿Qué tipo de factores? Vamos acá. Factores de tipo biótico. ¿Y cómo se llaman esos factores de tipo biótico? Muy bien, la popular biocenosis. Muy bien, y el otro tipo de factores es los factores de tipo, si hay bióticos, tiene que haber abióticos, y esos abióticos también es conocido como el popular biotipo. Excelente, el biotipo, lo cual se establece, pues, una relación de tipo recíproca. Dame que tú me das. Listo, vamos. Siguiente. Rápido, dice, los animales han desarrollado diversas estructuras en sus patas. Por ejemplo, garra, en sus estructuras terminales, es decir, en sus patas. Garras, cascos, pezuñas, dedos, etc. Estas adaptaciones les permiten un mejor movimiento en el hábitat al que pertenecen. ¿A qué factor abiótico obedece estas modificaciones? A, suelo. B, expresión. C, superficie. D, tamaño. E, presa. Y, obviamente, estamos hablando de los pies, no se ponen muy bien en el suelo, porque las diferentes formas de la terminación de las extremidades van a resultar de las diferentes adaptaciones, ¿no? Del tipo del sustrato con el que interactúan los animales, es decir, del suelito, ¿ya? Vamos, de acuerdo a eso, se va a tener que adaptar, pues, las partes bajas, las patas de, en este caso, de los animales. Identifica el tipo de compromiso que adopta la humanidad al asumir el desarrollo sostenible a través del aprovechamiento integral de los recursos naturales, de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futuras. Obviamente, profesora Karina, usted me está hablando muy bien del compromiso de tipo social. Ese es un compromiso social. La pregunta me habla del compromiso social. No te olvides que el desarrollo sostenible tiene tres pilares fundamentales. Estos son los pilares que abarcan tanto lo económico, lo social y lo ambiental. Y, en este caso, la sostenibilidad social va a abarcar objetivos como implantar la idea de igualdad, con la que cada ciudadano sea capaz de acceder a una buena calidad de vida. Para ello, se puedan promocionar políticas de educación y salud, concentrar a la población para que participen en los procesos empleados en el desarrollo sostenible de los recursos en el presente y en el futuro. Respuesta correcta, alternativa E, de enamoraditos. Siguiente pregunta. El abejorro común, también conocido con su nombre técnico, Bombus terrestris, es una especie social. Es decir, sus individuos se diferencian en castas, cooperan en el cuidado de crías y solapan generaciones. Esta peculiar organización nos permite establecer que el abejorro común se establece la relación intraspecífica, denominada A, gregarismo, B, sociedades, C, predominio social, D, compensación o E, competencia. Muy bien. En el abejorro común y su ciclo de vida existen jerarquías sociales, ¿no? Donde hay individuos dominantes y hay individuos dominados. A este tipo de realizas, de mejor dicho, de relación intraspecífica, ¿cómo se denomina? Predominio social. Respuesta correcta, CDK, cita. Sigamos. Dice, la destrucción de la capa de ozono se produce por acumulación de CFC, O3, CO2, CO, H2O. Tú dirás, profesor, esos son los CFS. ¿Qué significa eso, profesora? No entiendo. A ver, dentro de los gases que evitan la formación de la capa de ozono en mayor proporción son los CFS, que es un grupo de compuestos que contienen cloro, ya, por eso C, flúor y el llamado carbón, que están presentes en diversos equipos y materiales de limpieza que eso contamina y destruye nuestra capita de ozono. Ya, muy bien, respuesta correcta, alternativa A, de amiguito. Vamos con la siguiente preguntita que nos dice, ¿identifica los componentes biológicos afectados por los vertidos de aguas servidas en los ríos? Uy. A, la biodiversidad. B, sólidos suspendidos. C, calidad estética, D, transparencia del agua o E, actividad económica. A ver, ¿cuál será, cuál será, profesora? Fácil, pues, obviamente que los componentes biológicos afectados por los vertidos de las aguas servidas en los ríos, muy bien, que pueden afectar toda la biodiversidad de los ríos, van a reducir el oxígeno disuelto, van a contaminar quimioticamente el agua, van a alterar la calidad del agua, disminuir la disponibilidad del alimento, ¿no? Por eso hay que tomar medidas muy importantes. Entonces, esto va a afectar a la llamada biodiversidad. Dar respuesta correcta, A, de amiguito. Vamos a hablar, preguntas sobre el medio ambiente y, obviamente, el cuidado del medio ambiente. Para esto, nos ponen la siguiente pregunta. Vamos, siguiente pregunta. Dice, identifica la ecoregión del Perú de la que es representativa la quina, nuestro árbol nacional. Y nos ponen, A, páramo, B, bosque tropical del Pacífico, C, selva alta, D, bosque seco ecuatorial, Sábana de palmeras. No te olvides que el árbol la quina, que simboliza, pues, el reino vegetal y la riqueza natural en el escudo nacional del Perú, se trata de una especie forestal oriunda de nuestro país, que cobró, fue mundial por las propiedades farmacológicas y medicinales presentes, sobre todo en su corteza, y que van a, mejor dicho, que ayudaron bastante a salvar muchas vidas frente a enfermedades epidérmicas, como la malaria. Y este árbol la quina se localiza específicamente de manera silvestre en la llamada ecoregión de la ceja de la selva, ¿ya? O conocida también, que, mejor dicho, que corresponde parte de la llamada selva alta. Muy bien, que va desde los 500 metros hasta poco de más de los 2,000 metros sobre el nivel del, más respuesta correcta, CDK, cita. Vamos con la siguiente preguntita, nos dice, identifico una de las causas de la pérdida de la biodiversidad, y nos ponen A, casa regulada, B, protección de especies endémicas, C, proliferación de las piscigranjas, D, la creación de la SAM, ENP. Siguiente pregunta, dice, la deforestación entendida como la tala indiscriminada del bosque genera problemas graves, D, A, escorrentía superficial, B, degradación del ecosistema, C, pérdida de biodiversidad, D, erosión del suelo o E, amplitud del cauce del río. Y no podemos olvidarnos que uno de los problemas generados por la tala de los bosques es la llamada erosión del suelo. Respuesta correcta, alternativa D, de dedito. Gracias. 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 Gracias.